Venga, vamos procediendo al equipamiento Vale, Alfa-D, responsables de explosivos Gruntar queda a cargo también de control de drones y mira a ver si puedes portar anti-carro Recibido comprobando limitación de peso en Zulín 4 Dos cargas explosivas de las pequeñas, por favor Vale, Robux, se mete a ver Cinco El resto, munición en cantidad Chris, porta alguna carga explosiva por redundancia Ponte también, atiende luego lo que te comente Gruntar para llevar lo mismo que llevan ellos Porque si pierden munición y necesitan repostar, quedarías a cargo de eso Vale, ha recibido Vale, recordar que necesitamos dos perfiles, ¿vale? El perfil de salto y el perfil de combate El perfil de salto, recordar pues eso La máscara, el paracaídas, etcétera Y el de combate, pues lo que os he comentado antes Mochila de mayor capacidad, casco, etcétera Vale, Gruntar, en cuanto estés listo, verifica el equipamiento del resto Vale, en cuanto estéis listos, formemos en columna al whisky por numerales Me desplazo Me desplazo Cuatro parados A ver, entiendo que las cargas explosivas, que ahora no sé cuáles son Pero hay que llevarlas, hay que llevarlas, te pregunto Si hay que llevarlas, ahora cuando saltemos no hará falta Será en el otro perfil, ¿no? Tú sal preparado de base, si el peso te lo permite Si no, pues habrá que apañarse 5 para 2 Adelante Interrogo a metrallador Mike249 Afirmativo, sí Vale, recordar que las gafas de protección para las tormentas de arena Una cosa es la máscara, que es la sol Y otra cosa es la de arena Las Oakley, hay que llevarlas dos, ¿de acuerdo? En el equipo de paracaídas simplemente es la máscara No necesitamos gafas, ¿no? Correcto, la máscara viene ya con unas gafas propias Pero las de arena son las Oakley Vale, perfecto Y recordar llevar el visor nocturno dentro del equipamiento Para que no se dañen el salto Plataforma AK Bravo ¿Verdad? Es que además vamos como norteamericano Podríamos llevar la M16, pero... Se confirma, se confirma acá La plataforma AK ¿Aka? Sí Lo dice Raja Bravo Vale, pues nada Vale, cuando habéis estado listos Y nos vamos colocando En columna y revisamos al compañero ¿De acuerdo? O sea, inspección visual Que todo el mundo vaya con la máscara de salto Y paracaídas Mi pregunta es ¿Por qué tenemos que llevar a casa? No lo entiendo Para mí no lo entendí ¿Qué dijiste? En el principio no dijeron nada Pero imagino que... Cinco para uno Cinco para dos Adelante En el perfil de asalto En el perfil de combate La mochila es la Syntex 45 La que mejor os permita desarrollar el rol En el perfil de asalto No lo entiendo Tengo Gracias. Si el equipo te lo permite en esta primera etapa, hazte con dos cargas explosivas de las pequeñas, no de las grandes, si el equipo y la limitación de espacio te lo permite, si no, tenlo en cuenta para cuando podamos equiparnos con el equipo de tierra, hacerte lo mismo. Pero, pregunto, pregunto la munición ronda, no sé cómo se llama, las de, las de, lo que le, le llevamos. Si es la plataforma K, pues el cargador para el AK-103. Ah, vale, vale, vale. Vale, yo voy a llevarla hasta aquí. Pero vamos, en la primera etapa, la de salto, preocupaos más por la equipación individual, porque contar que en un supuesto caso donde todo salga mal y no podamos tener vehículos de rearme, eso es lo que tenéis. Gracias. Yo, Henry, te llevo, quiere decir que te lleves, y como usted no está. Eh, negativo, en caso de que necesite, puede utilizarla. A la final de Baix lo saca. Claro. Yo no lo entiendo Yo voy a llevar el M16 Pero porque llevo Llevo El lanzar a nada No, sin nada A la pared Me voy a guardar esto Dos minutos Alfa A ver, Cavi Adelante Y ese cascador lo sacaste Vale A ver Armamento, acá Si, arma baja Armamento, sí El equipamiento de combate Casco y demás El visor nocturno en mochila Gafas de protección en caso de que entremos en alerta 1 Y para el salto Tal cual, vale Oxígeno Correjo Paracaídas, etc Sí, sí Ya luego eso lo guardamos Pero me refería El fusil de asalto del equipo Porque yo voy a llevar Es acá Sí, afirmativo Vamos con plataforma acá Pues vale Venga Adelante reporte 3 de alfa Llevo munición En cantidad No mucha Los huchitos Las gafas La máscara con las gafas El casco Todo lo que es el equipamiento Tanto arma principal Como secundaria Y el visor nocturno Lo tengo puesto en el paracaídas No, al chaleco Al chaleco En algún sitio que tengáis acceso Porque el paracaídas Eso es Verdad, verdad Que me he equivocado El chaleco Que justo lo he pulsado Ahí en el chaleco Vale Revisado 3 Máscara y paracaídas Visual Adelante reporte 4 Llevo la visión nocturna Las gafas Oakley 5 kits de primeros auxilios Munición en cantidad Las dos cargas explosivas Una granada de verde Una de rojo Y dos de blanco Y lo que puede ver en visual Revisado visual Máscara Paracaídas Correcto en 4 Adelante reporte 5 Fin que informa Abundante munición Para primaria y secundaria Máscara Casco Paracaídas Y kit de primeros auxilios Revisado visual Máscara Paracaídas correcto En 5 Abundantes funígenas También Y marcadoras de azul Tímida 2 para 1 Adelante Unidad alfa Revisada y operativa Vale, perfecto Preparados para hacer Comprobación de comunicaciones Iniciando Comprobación de red De alfa 1-4-8 UHF Canal 5 1 para 2 Más recibes 2-2 te recibe 3 más recibes 3 recibe 4 más recibe 4 recibe 5 más recibe 5 5 de 1 5 de 1 5 recibe 1 más recibes 1 recibe Radio operativa Iniciando Iniciando Comprobación de malla 1-5-2 Canal 1 Bravo Bravo de alfa Cambio Bravo Alfa aquí Bravo Tercibo 1-5 de 5 Recibido Bravo 5 de 5 Bravo 2 Bravo 2 De alfa Cambio Bravo 2 recibe 5 de 5 Cambio Recibido Bravo 2 5 de 5 Alfa 2 Alfa 2 Alfa 1 Cambio Aquí alfa 2 5 de 5 Cambio Recibido Alfa 2 5 de 5 Para todo Terra Malla operativa Vale Vamos a fijar 3 patrones De vuelo En Ventus Patrón 0 Patrón 1 Y patrón 2 Patrón 0 En zona de salto Vale La altitud sería Un vuelo 2 Vuelo 3 En donde haya Contacto visual Con lo que sería La zona de impacto Patrón 1 Lo que comentamos antes Vale Patrón Oscar Y patrón 2 También En fase 2 Vale En principio A la señal Se dará orden de salida A Orión Para mantener Patrón de vuelo 1 Y cubrir la zona de despliegue 2 Recibe Enlace con Orión Operativo Recibe Adelante Bravo Pincha robo Apertura De paracaída Vale Atención Estamos pendientes De las condiciones De clima En la zona de desfalto Por ahora No hay indicaciones Al respecto Estar pendientes Que se indicarán Antes del embarque Recibe Vale Todavía no hay Vale Luz verde salida A Orión 1 Vale Dame un minuto Para terminar De comprobar A mi unidad Te doy el verde En un minuto Patrón Orión 1 En salida A ver Alta Bravo Número 1 Para Seguridad Atención 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 Vale Atención 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 Con la fe Oro Atención Mónima En el aire? Atención Ahora de momento Solo puedo llevar El detector de minas En el equipamiento De misión Configurando puntos de ruta Las herramientas Vale, para todo Terra tenemos información de zona de salto En principio mantendremos apertura a 2.00 metros 2.00 metros Orden de salida alfanomérica En principio los puntos de despliegue son los asignados Vale, apertura a 2.00 metros Recibido 2.00 metros Vale, llegaremos a cabo la apertura a 2.00 metros Atentos al orden de salto A partir del orden de salto iremos por numeral ascendente En proceso de salto Recordar que no hay que abrir hasta que estemos a 2.00 metros Tenemos un espacio de caída prolongado Y a partir de 2.00 metros Apertura y reunión en Romeo Papa Alfa Recibido Tenemos punto de embarque asignado para Bravo A punto de embarque Bravo El spray que se halla en la zona de salida Alfa en pie Recibido, lo dirigimos Avanzamos Recibido 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 Radio abierta Radio abierta Radio abierta Orion 1 en patrón 0 Recibido Adelfa Recibido 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 Vale, sería el segundo vehículo en pista Bravo Tienes luz verde para embarcar Por orden de avance actual quotes Recibido Recibido Vale, cada líder de unidad quedará asignado como jefe de salto. Atentos a la orden de coordinación de salto, realizaremos el salto de forma coordinada, pero en numeral ascendente. Gracias. 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 Luzberg de movimiento, Rino 1 y Rino 2. ¿Qué pasa? No se viene. Lo estoy viendo. Pero en ellos. Situación Bravo Bravo embarcado y ahora espérate, he llegado por la salta Recibidos a reporta en Orión, sin actividad reseñable en la zona de salto Esperamos vientos racheados en orientación norte Vamos a llevar a cabo el proceso de salto como está descrito Apertura 2, 0, 0 metros, atentos a la orden de salida Bravo Vale, recordad, apertura 2, 0, 0 metros, nos vemos en punto de reunión 2 de Bravo para 1 de Alfa Adelante, adelante Bravo 2 1 de Alfa, reinicia por problemas de humana eficiencia La actividad Vale, Bravo 2 queda a cargo de responsable del salto, atento al orden de salida Rino 1 y 2 en movimiento, estimado ingreso en 30 segundos La actividad Están en modo automático, posible inicio de combate autónomo Equipo Rino sobrepasando Fox Road 1 Sin novedad Sin novedad Sin novedad Reino 1 y Reino 2 en posición. Sin alerta, hasta el punto. Reino 2 de Bravo para 1 de Alfa. Reino 2 de Bravo para 1 de Alfa. Reino 2 de Bravo para 1 de Alfa. Reino 2 de Alfa. Reino 2 de Alfa. Reino 2 de Alfa. Reino 2 de Alfa. de Alfa, comprobando radio, cambio. Bravo, HP 55. Vendido. Establecemos posición de agrupación en tierra para Bravo en los puntos de impacto de vehículo. Vale, quedáis a cargo. Bravo 1, Víctor 1, Bravo 2, Víctor 2. Bravo, Luz. Falcón 1, maniobra de disloque. Informe del estado de Alfa, 1 operativo. 3 operativo. 4 operativo. 5 operativo. Vale, estamos en vector de aproximación en el punto de salto. Prevenidos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Yur yur ¡Gracias! 2 para 1 Adelante 2 Visual desde Orión 1, zona de impacto robo alfa con flamosida elevada El punto más despejado próximo es Foxtrot 1 Recibido, vamos a corregir el punto de agrupación a Foxtrot 1 Recibido O 4 Ocupado actualmente por el foco de búsqueda Vale, eso le hacemos carga desde Mike 1 Preparados O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 Equipo logístico en sensores de Orión 1, ingresan Recibido Vale Vale Falcón 1 en proceso de despliegue de Víctor Prevenidos Prevenido Vale, Orión 1 se autoriza fuego sobre Foxtrot 1 Recibido Obteniendo solución de tiro Recibido Recibido Confirmamos Confermamos, Foxtrot 1 eliminado Prevenidas Un minuto Vehículos en el aire en visual Vale Atención en bravo Una vez se vea orden de salto Se autoriza el inicio del proceso En 1.005 En 1.005 Atentos Entramos en zona de salto Entramos en zona de salto Prevenidos Rampa abierta Prevenidos Prevenidos 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 7 8 8 9 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 12 12 8 8 9 9 9 9 9 10 10 2 9 9 10 10 11 11 10 11 11 ¡Gracias! 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 ¡Una toma en del tierra! ¡Puena en tierra! Dos a un kilómetro, dos a un segundo. No te veo Situación, situación Bravo Bravo desaniendo sobre vehículos Víctor Recibido Tiempo estimado de llegar a 5 minutos Recibido Turno despejado Visual con Víctor 1 junto a Foxtrot 1 Repite transmisión 2, cambio Visual con Víctor 1 junto a Foxtrot 1 Recibido Vale, unidad alfa confirma Tenemos a Víctor 1 estacionado en la zona Whisky Procedemos a una vez que la zona está secundada Llegamos a cabo la seguridad del vehículo perimétrica Informar de cualquier novedad Bravo, recibido Dirigiendonos hacia Víctor 1 Tiempo estimado de llegar a 31 minutos Dos en tierra Aliado, aliado Recibido Bravo 2 informa Bravo 2 en Víctor 1 Correjo 2 de Bravo en Víctor 1 Amigos, amigos Recibido, informad cuando estéis al completo agrupados Tenemos amigos a las voces Vista, amigos entrando Cubriendo sentares Enrona aproximación Vale, atentos, estamos en zona de combate Cubriendo cerro Enrona aproximación Aliados entrando Ya lo veo Vale, te tenemos en visual Aliados entrando para el norte Aliado, aliado Venga, la cobertura Alfa, alfa, aquí Bravo Uno de Bravo Con vehículo Víctor 2 Mi número 3 cayó en la zona San Peregrino Al oeste, repito, al oeste Cerca de la costa Solicito autorización para JTIP en mi disposición Recibido, se autoriza JTIP Se autoriza JTIP Informad en cuanto estéis agrupados en Víctor 2 Recibido Informad estado de alfa Uno operativo Dos operativos Tres operativos Cuatro operativos Cinco operativos Vale, guardamos máscara y preparados para realizar equipamiento en Víctor 1 Dos listo Infrago posible Tras derecho Cuatro listo Alfa 2, luz verde para llevar a cabo equipamiento en Víctor 1 Procediendo Cinco para uno Adelante cinco Alfa 2, movimiento Amigos 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 Se trata de aproximación Cambio Dos revisado Operativo Estoy en Víctor 1 Estoy en Víctor 1 Recibido Vale, Robo 2 autoriza proceder equipamiento en cuanto estéis operativos Robo 2 recibido Robo 2 a espera de 4 Dos en Víctor 1 Alfa 2 en posición Tomamos relevo Tomamos relevo Alfa 1 Al equipamiento Pasando Recibido de la Rufa Víctor Eco Hotel 1 Y volvemos a A la otra esquina de la casa Y gafas de protección en mochila hasta alerta 1 Lo mismo con el visor nocturno El equipamiento está No estoy pasado con la radio Pero no porto radio La 1 4 Vale, puedes equiparte en el vehículo Accede al equipamiento del vehículo Y mirar Si se puede No hay una radio Tres lecho Aquí dos Aquí dos Fenrir está llegando en rumbo 1-6-0 Desafirmativo caballero Disparos Alfa, Alfa, unida Bravo Bravo 1 en Víctor 2 Bravo 2, Víctor 1 Agradecimiento Permiso para dirigirnos al punto Puma Repito Punto Puma ¿A la apertura? Revisando desde Orión Origen de Fuego Vale, visor nocturno en mochila 3 Ojo Vale, cubriendo sectores Atento Alfa, Alfa Aquí, Bravo ¿Me recibe? Vale, confirmamos posible origen de fuego Mike 2 Vale Mantenemos posición Hacemos fuego de respuesta Si tenemos visual Mantenemos posición por ahora Contato Infantería Media 7-0 Dos informa Dos y cuatro listos Procedemos a A emplear Víctor Vale, cuatro Alfa, Alfa Aquí, Bravo Cuatro Equipos Rino en movimiento Alfa, Alfa Aquí, Bravo Recibido Vale, tengo algún tipo Corpo a tierra Alfa, Alfa Alfa, Bravo Alfa, Bravo Granta, queda esa carga de enlace de comunicaciones hasta que esto se arregle Listo Adelante Aquí, dos de Alfa Como enlace de radio Vale, recibido Alfa 2 Bravo 1 en Víctor 2 Bravo 2 en Víctor 1 Nos dirigimos a Punto Puma Esperando órdenes Recibido Transmito Equipos Bravo 2 en Víctor 1 Equipos Bravo 2 en Víctor 1 y 2 se mueven a Puma Saltando, saltando Sin composición Gracias, Leo No tengo radio No dispongo Vale, estoy sin enlace No sé qué ha pasado con la radio Pero vamos a continuar así Quedas por ahora ahora a cargo de coordinación de comunicaciones Recibido, me indican desde Bravo En control de Víctor 1 y 2 Se mueven a punto Puma Recibido Movemos el bisel nocturno en Mochila Preparados para iniciar movimiento Vamos a entrar en combate Alfa 2 en seguimiento de Alfa 1 Preparados 5 listo Vale, notificamos Alfa en dirección a Punta Puma 4 conmigo a retaguardia Alfa en pie Avancemos Alfa en movimiento 4 en posición Alfa en movimiento Alfa por nuestro izquierdo Precaución, Rhinomo en circulación Enemigos a la pereza Alfa, meditando Contacto corta Listo Vale, Alfa 2 Hacéis alto y fuego Alfa nos sentamos izquierda Alfa, nos sentamos izquierda Alfa, nos sentamos izquierda Alfa, nos sentamos izquierda Alfa, interrogo, ordené El sector Fostro 2 se encuentra en combate con Rhinom Alfa 1 en movimiento Pierdo cohesión Ojo a tu sector A las 6, Amtulin Contacto infantería En media 2, 3, 3 Han fallado Fuego libre contra combatientes Tenemos a RPG en zona Vale Vale, a 7 5 2, 2, 0 Ahora vamos Ahora vamos Sin visual de enemigo ahora Posible contacto 2, 1, 4 Alfa, aquí Bravo Las cosas se están poniendo calientes Nos movemos al punto Puma La unidad Bravo Completo en víctor 1 En víctor 2 Nos dirigimos al punto Puma Afecte a la而且 Afecte a la Afecte Ascrisa Afecte MIDI Afecte Afecte Ministre Monet � Víctor 2, se informa, Víctor 2, correjo Víctor 1 en punto Puma Rino 1 con daños reparables Nos movemos a subir, vámonos Alfa 2, movimiento Vamos a intentar reparar el dron y nos movemos Cuatro Amigos, flanco izquierdo Conmigo Alfa 2, movimiento Bueno, no te acerques mucho No te acerques mucho, déjame repararlo Si me hieren, me reanimas Recuperamos Ojo al punto de paso Rino 1 recuperado Nos movemos Víctor 2, para alfa 1, se informa, amenaza neutralizada en 260 a mitad de colina Derecha limpio Alfa, unirá bravo en Puma Técnica ligera Dos para uno Cuestro, ligero Línea derecha Técnica ligera Técnica ligera A la carrera Unidad alfa en visual Unidad alfa en visual No paramos Rokus, abandona táctico, ligero Ligeras Vale, tenemos combatiente eliminado De la asunción corta No puedo perder más Mantener posición Apuntos Táctico ligero Alfa, adelante Adelante Vale, mantener seguimiento Cuña inversa Informa a Bravo que mantenga posición de vanguardia en Puma Vamos a romper el cerco por el invertor sur Y que nos sigan una vez sobrepasemos la posición Recibido Mantenemos distancia de voz Parece que no hay enlace de radio entre nosotros Vale, pasamos a potencia máxima en comunicaciones Uno listo Uno listo Cuatro listo Listo A punto Puma Vais a ser sobrepasados por alfa Y nos seguiréis en retaguardia una vez seis sobrepasados Cinco listo Recibido Recarga táctica y preparados para combate Alfa no avanzamos Alfa dos dejando distancia Cuatro roja En cuña inversa Cuatro verde Avanzamos Verde Alfa Recibido 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 Aliados pasando por derecha Aliados pasando por derecha No vamos Vale, mantén rumbo No voy a inversa ¿Cómo vas? Uno, dos, nueve En caso de que sea más o menos Vamos a correr Por el repare Alfa uno alto Alfa dos sobrepasáis a la siguiente cumbre Recibido Sobrepasamos Pasando Aliados pasando Último Carretera Carretera Derecha limpia Aquí está Dijeron Vale Queda limpio A la cresta en 141 141 Recibido Dos interrobo Procedo con seguimiento Por otro guarda Alto Alfa Bravo se mueve Alfa Dos oposición Vale Cubrimos vanguardia Corregimos Cuatro áreas Izquierda Vale Pasamos por interior Últimos Últimos Pasando Último Último Línea Corpo a tierra Vale Alfa dos Luz verde para salto En rumbo 154 A la cumbre posterior Saltando Alfado saltando Amigos Últimos Visto Combatiente Media distancia En rumbo 180 180 Amigo pasando Boca de fuego activa Media 180 0 Abatido Unos 5 Combatiente Iluminado Combatiente Corta Derecha Vale 5 Ganamos Unos metros Ganamos Unos metros 3 2 Ha caído En movimiento Abatido Abatido En 239 En 239 Vale Informar en cuando esté recuperado el elemento caído de alfa 2 4 recuperando a 2 Disparo Me están disparando Vale Sin visual Vale bravo Tomad la siguiente colina La siguiente colina Sin visual Sin visual Vale Tenemos que dejar que salga el descubierto y batirlo Tiene que estar en algún punto que tenga algún ángulo de tiro sobre la zona baja Mantente en la curva y cubre el plancho derecho Vale Pumíjera 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 Dale ¿Verdad? Aquí parece que hay uno ahí Dos o no Alto De posición Vamos a la pumíjera Vale 2-3 Avanzáis por derecha Correjo Correjo 3-5 Avanzáis por derecha En paralelo derecha Voy por izquierda Avanzamos hacia la carretera Contigo Avanzando Vale Haceras carga de los heridos Por izquierda Quiero Baja a la carretera Y ponte Hacia el eco Dentro de la carretera Hacia el eco Me cubre de rumbo ¿Qué pasa los compañeros? Estoy buscando boca de fuego Pero no veo Lo pasamos Y ya Vale vale Cúbreme Cúbreme Hacia el eco Echo 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 En base de fuego Contigo Vale Sigue ahora Con la carretera Hacia arriba Hacia arriba No, no Carretera Carretera Asfaltada Sigue 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 Donde está el humo Nos paramos Vale Quieto Y nos mantenemos por aquí Ahora atento Cubre tú Ese sitio de ahí Yo cubro en alto Tres No tengo nada No veo nada Cuatro operativos Me entargo yo Me entargo yo Sule Cuatro Atento Ten en cuenta Que vamos ahí ahora Cubriendo Cubriendo Ase Mapa Para uno Vale Eso significa Que vamos a tener que Cruzar por ahí Arriba Por nuestra derecha Vale Por la montaña Así que vete buscando O mira el mapa O vete mirando Por el terreno Por aquí Cómo vas a tener que hacerlo Tres Dos operativos Vale Agrupamos Tres para uno El compañero Reanimado Dos de tres Forma Preocupación Agrupamos Vale Repite Repite Doble columna Alfa uno Flanco derecho Alfa uno Columna En izquierda Preparados para avanzar Vale Informa Que continuamos El movimiento Hacia papá uno Cuatro Conteo Alfa para Bravo Adelante Unidad a pie Alfa Retopando movimiento Hasta papá uno Vale Tático Tático ligero Avanzamos en 151 Que avancen en cuña Con respecto a las unidades de cabeza Por parte de Bravo Avancen en cuña Respecto a unidades Alfa en cabeza Avanzamos Será de algo difícil Por estar en montaña Pero se intentará Vale Dejo a los blancos Y atentos a los puntos Ciego Cuña izquierda Cuña izquierda En base a la columna Que se ha encontrado Con los compañeros ¿Vale? ¿Nos quieres claro o qué? A ver No digo Vale Vale Alfa dos cuña derecha Alfa uno cuña izquierda Cuña derecha Alfa uno en posición Alfa Posición Movimiento Mantenemos rumbo 1-5-0 1-5-0 Espérate Que ellos cresten Descresten Que tengo a visual Y si es seguro Bajamos Y si no Pues vamos a A saco Venga Lo movemos Vale Continuamos el movimiento Despacito Despacito Perimetral en visual Media 1-4-3 Listo Listo Plano izquierdo Verde Listo Mantenemos rumbo 1-5-0 Alfa un movimiento Alfa un movimiento Recibido Compactamos Formación Zona de baja visibilidad Compactamos 4-4-1 Alfa un movimiento Alfa un movimiento Alta Luz verde Luz verde Movimiento A Rino Amel 4 Desplazando Tomando control de drones Vale Notificamos el inicio de ataque Que nos siga Bravo Notificamos inicio de ataque Bravo en seguimiento Necesito un... Recibido Corregimos rumbo 2-1-6 2-1-6 Rumbo 2-1-6 Avanzamos Vale Alto Alerta 1 Alerta 1 Alerta 1 Alerta 1 3 Alerta 1 1 en verde 4 en verde 4 en verde 5 en verde Avanzamos Vale Vamos a aprovechar la tormenta arena Para insertarnos Avanzamos Compactamos formación Nos movemos Alfa 2 Alfa 2 Movimiento Perfil bajo Avanzamos en rumbo 2-1-1 2-1-1 Alfa 1 Alfa 1 Movimiento Alfa 2 Movimiento Alfa 2 Movimiento Primero del recinto Combatiente Medio distancia 2-1-1 Tenemos personal armado en torres Será blanco prioritario para Bravo Alta 1 Tenemos personal armado en torres Alta 1 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 Luz verde para salto a Bravo Enemigo en 1-7-0 Hacemos fuego de respuesta Torre rumbo 1-4 Línea izquierda alfa 1 Alta 1 Alta 1 Alta 1 Abatido Abatido En 1-7-0 Listo Tenemos también en 1-8-3 Detrás de los arbustos Se ve Rojo Verde Combatiente eliminado Mantenemos vigilancia Múltiples combatientes de infantería 1-8-4 Vale Alfa 2 Saltáis a la siguiente A la siguiente línea de árboles Rumbo 1-8-2 1-8-2 Alfa 2 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 Alfa 1 Alfa 2 Vale Torre Torre rumbo Torre profunda Alfa 2 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 vale atentos vamos a esperar a tener enlace con bravo interroga situación de bravo vale quebrado una tope de papá 2 quebrado no tome papá 2 recibido preparados para asaltar blanco derecha verde vale alfa 1 saltando por izquierda preparados para seguirnos alfa 1 saltando aliados alfa 1 movimiento sobrepasando ligero preparados alfa 2 a tierra preparado línea derecha saltamos alfa 2 saltando alfa 1 posición abatido a torre alfa 2 posición alfa 1 conmigo saltando aliados saltando derecha eliminado alfa 1 alto a tierra contacto abatido 1 2 2 combatiente eliminado de derecha alfa 1 posición linder de pasos clara alfa 2 listo alfa 2 movimientos listo ultima ultima cubriendo sectores atentos 3 y 5 en oblico izquierda y cierre 5 con cierre alfa 2 en posición alfa 2 en posición alfa 1 saltando dejar espacio de circulación pasando rodando por derecha alfa 2 en posición alfa 2 en posición 2 en posición 2 en posición 2 en posición sobrepasando ultimo 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 alfa tenemos varios heridos vale 2-3 tomáis la torre corrijo 3-5 tomáis la torre 5 1 2 combatiente eliminado ali alfa 2 tomás el fuego cuidado izquierdo Enemigo en 1.07 Alfadón, movimiento Alfadón, posición Enemigo en oso 3 Vale, mantener el coste de club 3-5 Rojo Recibido Vale, pasando Vale, Brontar Iniciamos maniobra perimétrica por parte de Bravo Rojo Bravo, se autoriza inicio de maniobra perimétrica Alfadón, interior del recinto Recibido, cura, venido Vale, estar atentos Vamos a iniciar el avance En despeje Vamos en paralelo Vosotros por norte Nosotros por sur Vale, como no va a haber posibilidad de comunicación Si tenemos bingo Emplazamos carga y continuamos Nos vemos al otro lado Agrupación en Mike 5 Vale, se autoriza el movimiento de Rino a Mike 5 Ubicando y iniciando sola Vale, notifica por Maya que Rino avanza a Mike 5 Nos vemos al otro lado Prevenidos, Rino avanzando a Mike 5 Agrupamos en planta baja, 3-5 Recibido 2-5 Ando Conmigo fuerte Iniciamos asalto Víctor 1, informa Víctor 1 y chero 3-2-1 Vale, bravo 1, zona perimetral Siguiente puerta Ambrolla de la Situación de control Compartamos Derecha limpio Puerta Derecha limpio Sala limpia Voy barcando Siguiente zona de edificios Disparo Seguimos revisando al norte A cobertura O movimiento de cobertura sólida A sol Plástico lento Abertura Combatiente en corta Abatido Revisando abertura Limpio No Le pregunté a Grontar Pero creo que se confundió Derecha limpia Abatido en corta Abatido Abajo 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 Aumento Desde el interior Subversión a la puerta Que vida Vale Vale, mantenemos Conmigo Víctor, uniforma Torre calibre 50 En la situación de Víctor 2 A valida Ojalá Metredor pesado Combatientes a las 12 En media Uno abatido Resta otro Vale 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 No veo el fuego De la metredor pesado Vale, ya lo veo Una torre 0,6,9 Puede estar ahí A ver Parece limpio Conmigo Contigo Contigo Recibido Cobertura Rojo Bingo Bingo Cúbreme En plazo En plazo Cubriéndote Primera carga Lista Conmigo Continuamos Contigo Aquí Víctor Uno para Alfa Se informa Se tiene Bingo Bingo En zona central De edificaciones Recibido Segundo Bingo Detectado Zona norte Emplazada Recibido Limpio Ojo izquierda 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 Parece limpio Abertura derecha Precoción Izquierda parece limpio Abertura derecha No veo nada de momento Derecha limpio Bingo 2 Emplazando Cubre Interiores En la ventana Ingresamos Ojo a la abertura Rojo Adelante Abatido Abatido Dentro De la estructura Convigo 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 Recibido 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 Alfa Alfa Disloca Tengo aliados En el cual En el sector Echo Precoción a los ángulos muertos Izquierda limpio Derecha limpio Derecha limpio Bingo 1 a 3 Emplazado Convigo Recibido Recibido Informa al mando que nos queda un último escalador Para el vehículo Recibido Alfa 2 Movimiento 2-2 para 1 2-2 para 1 Esa capis subiendo la torre que tenemos enfrente Nos dirigimos Combate terminado Gracias 2-2 para 1 Adelante Adelante 2 Se informa Bingo 1A3 emplazado Bravo reporta munición baja en sus vehículos Hemos localizado BMPs utilizables en zona norte Vale, comunica a la Bravo Agrupamos aquí, en mi posición Agrupamos aquí Alzado en movimiento Vale, comunica a la Bravo que vamos a realizar Relevo de vehículos y utilizar los vehículos del enemigo del interior Soñar en la posición y preparados Por ahora mantendremos la vigilancia perimétrica y de orión Bravo recibido Recibido, transmite o acorde Bravo, Alfa para Bravo Preparado para la segunda Se informa autorizado del mando el hacer relevo de vehículos Y haceros cargo de unos BMPs que tenemos en zona norte del interior del recinto Punto indicado, Bravo, Mike Papp Recibido Dentro, dentro Al final Listo, el mundo pasando Vale, 2, 3 Corrijo, 2, 4 Quedamos en control perimétrico Tomad esta torre y mantenemos desde las dos torres de vigilancia Pasan yendo Me desplazo a la zona norte Limpio Parece que cesa la tormenta Esta de munición, 1 bien 2 bien 4 bien 4 bien Vale, 3, 5 conmigo Agrupamos Al norte Bajando Robo Alfa 2 de Alfa 1 Adelante Vale, interroga a Bravo cuando estén operativos con los nuevos vehículos Recibido Bravo se interroga estado de rearme Nos encontramos los vehículos, danos un minuto para estar en verde Bola de fuego activa, muerte, zona perimetral exterior, muerte Bravo informa un minuto para verde 5 cubriendo cierre sur Vale, mantenemos cobertura en abanico y atentos Vale, notifica, interroga a Bravo, ¿qué capacidad de carga tienen en los vehículos de transporte? Transmitiendo Alfa para Bravo Esta de munición, Alfa 1, 1 bien Adelante Interroga mando, capacidad de carga de los vehículos 3 bien 5 bien 5 aprobar, dame un momento Preparados para continuar el movimiento Bravo en comprobaciones Recibido Alfa, aproximadamente 8 personas encima del vehículo Recibido, transmito 2 para 1 Atentos que seguen disparos cerca, hay que localizar las bocas de fuego 2 para 1 Adelante Bravo reporta, 8 en carga aparte de la tripulación Vale, comunícales que vamos a llevar a cabo la carga de Alfa en la salida Eco Salida Eco, Mike 5 Recibido, reportando Alfa para Bravo Adelante Se indica que la recogida y el inicio del convoy se hará en la salida Eco, Mike 5, en verde para posicionar Recibido Bravo iniciando el movimiento Recibido Vale, embarcaremos en Víctor 1 Tendencia a mano fumígenas para cubrir avance Bueno, listo Bueno, listo Dos listos Cuatro listos Cuatro listos Retiramos gafas hasta alerta 1 de nuevo Alfa 1 al embarque Alfa 2 al embarque Al embarque, en Víctor 1 Alfa 2 al embarque, en Víctor 1 al embarque, en Víctor 2 al embarque 4 las meteadoras también cuando listo 4 dentro 3 pero si arriba cañones de 30 milímetros hasta 2000 metros vamos a continuar el movimiento en evacuación hacia romeo papa 2 en la verdad en 321 fue nos damos vale el romeo papa 2 que algún camino en concreto por carretera o campo a través en la ruta más segura vale prevenidos porque vamos posiblemente a encontrar combate vamos en sección de avance fuego maniobra y si es necesario hacemos saltos con los vehículos mucho cuidado porque el enemigo tiene anticarros y estos vehículos no son muy resistentes recibido 3 vamos por carretera a romeo para o perdón vamos a campo a través por roma hacia romeo papa 2 recibimos al arde movimiento 2 verde para iniciar movimiento cada uno arriba conmigo 2 de 1 nos vamos por terreno abrupto con dirección a romeo papa 2 que está conmigo entonces y hacer posible en silencio para que los los tripulantes del vehículo puedan hablar que los que nos corresponde al arde movimiento de la roma orión en seguimiento visual de como la tira vale nada tenemos hasta romeo papa 2 1 Conta la montañita de enfrente Cuatrocientos metros para llegada Vale, movilizamos Orion a patrón 2 Romeo Papadop está al borde, ¿eh? Adelante Visto, continuamos hasta punto Arrow Nos dirigimos a punto Arrow Tormenta de arena Alerta 1 Alerta 1, oye, nosotros vamos en dirección 1, 3, 2, dirección Arrow, repito, dirección Arrow Tres Cinco, listo Continuamos, cuatro, listo Vale, se da luz verde en movimiento de Rhino a punto Arrow Reubicando 2 de 1, los tienes en visual Hemos salido de la zona arboleda Con el flanco derecho 1 Mantén distancia de seguridad Y atento a posible emboscada Rhino en movimiento Así veo Despacio, no te, no, no vayas muy rápido, 3 Infantería enemiga a la una A la una Orion en orbital sobre punto Gain Distancia sin visual Ah, corta Corta Fuego en movimiento Fuego en movimiento Fuego en movimiento Fuego en movimiento Tenemos contactos Atento Vale, prioritario proceder al despliegue de la infantería en Arrow Presencia de antiaéreo y tiradores en Azotea, Kale, lado 3 Vale, alfa, de una columna, habitación Norte Alto ya Alfa, nos pegamos Párate debajo Venga, ya está Bueno, fuera Paramos, dejamos infantería fuera Tres, cuatro, fuera Alfa, conmigo Cinco, fuera Doble columna Doble columna Vale, indica que Bravo en seguimiento de alfa Alfa, uno en posición Alfa, dos en posición Al otro lado de la carretera Avanzamos doble columna con Bravo en cuña Atentos en septiembre de cierre, en distancia media Bravo en cuña con alfa en cabeza Distancia media Vale, vamos a mantener avance continuo hasta el contacto frontal A partir de ahí lanzaremos asalto A tierra Vehículo neutralizado Mantenemos a tierra, a tierra, a tierra Alfa, dos, saltáis por derecha Alfa, dos, saltáis por derecha Saltando Alfa, dos, saltando Alfa, dos, saltáis por derecha Compacta, cuatro, compacta Contacto vehículo, retaguardia Compacta, dos, cuatro Alfa, dos, posición, movimiento Alfa, dos, saltáis por derecha Mantenemos rumbo, 0, 0, 5 0, 0, 5 Alfa, dos, movimiento Rumbo de avance, 0, 0, 5 Alto, alfa, dos, saltáis por derecha Alto, alfa, dos, saltáis por derecha 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 Mantenemos cuña izquierda Cuña izquierda Llegada esperada Rino, uno, Arrow, un minuto Disparo No perdemos cohesión Retiro Alfa, dos, movimiento Alfa, dos, saltáis por derecha Alfa, dos, saltáis por derecha Alfa, dos, movimiento Alfa, dos, movimiento A tierra Vale, y gracias a la testiga que tenemos un vehículo De posible que vehículo enemigo de izquierda Que haga revisión Rino Recibido Atención, posible vehículo enemigo, flanco izquierdo Recibido, flanco izquierdo Posible vehículo enemigo Pasando cota Sin identificar, visibilidad Alfa, uno, ganamos unos metros Recibido Alto Contacto, puesto de artillería fija Cero grados Izquierda, vehículo A tierra Vehículo confirmado Corte izquierdo Debelemos fuego Combatiente iluminado Vale, a 3-5 por la izquierda 3-5, avanceis por la izquierda 3-5 Punto de artillería 0-0 nuevo ¿Lo tienes? Ojo con el vehículo En el descreste Sacos terrenos Vale, Gruntar Notifica vehículo izquierda eliminada Indica vehículo Vehículo izquierda corta eliminado Dicado ligera Vale, recibido Presencia de piezas de artillería estática pesada En ruta Continuamos Encima de cota En 3 grados En proximidad al punto Keil, carretera Vale, se entera la situación de Bravo, también Visto Bravo, si... Solicito permiso para hacer fuego Afirmativo, sí Avanzamos Tenemos enemigos en la ZOTE Alfa 2, movimiento Alfa 2, hacia allá Adelante, Alfa 1 Adelante, Alfa 1 B Alfa 2, Alfa 1 Adelante, adelante Vale, notificad que iniciamos perimetral con Bravo Tenemos infantería en vanguardia Recibido Se autoriza inicio de perimetral en Bravo Infantería en vanguardia Recibido Recibido Retiramos el movimiento Rhinos llegando a Rojo 10 segundos Alfa 2, movimiento No perdemos cohesión Ojo a derecha Ojo a izquierda Rotores, rotores Posible helicóptero en zona Vale, vamos a solicitar Raven sobre posición actual Recibido, desplazando Atención, desplazando a Raven, posición actual Contacto vehicular en 1, 4, 3, media Atentos, decotemos fuego Combatientes a las 12, a las 12, azotea y niveles de ventanas frontales Enemigos en la izquierda, en 2, uso 9 Alfa, verde por derecha Verde Metemos un DG en izquierda Saltamos por derecha, Alfaro conmigo En posición Sobrepasando por derecha Tenemos flanco izquierdo en combate, flanco izquierdo en combate Utilizad los sacos terreros como defensa A tierra Visto, hazte cargo, Onzulín, os cubrimos 4, curando a 2 5 Estado Tengo, tengo enemigos, o sea, tengo disparos muy cerca a mí Vale, identificamos el origen de fuego 5, 5 de 1 Creo que hay aquí, a la izquierda, en los sacos terreros Vale, visto, visto Venga Mantenemos, atentos a localización, dirigiendo bocas de fuego Localizando bocas de fuego Vale, Greta, que Bravo proceda al ferimetral Vale Enemigos en 1, 4, 9, en distancia Cierre En la montañita Cierre, cierre, cierre Rojo Enemigos en descreste, media distancia, 1, 5, 6 Vale, fuego desde Alfa 2 Alfa, necesitamos el ingeniero, te lo estamos buscando La batido en 1, 5 Comprobar si tenemos posibilidad de utilizar el cañón enemigo Afirmativo, sí Oblico izquierda, en media Combatiente eliminado 4 para 2, está Vale, 3, hasta Cargo, 5 Control de Orión, el control de Orión Ah, ok, ok Flanco izquierda, en flanco de... Combatiente eliminado Situación Alfa 2 Recuperando herido Combatiente en proximidad, media 0, 7, 6 Combatiente eliminado Pasando a reanimar Vale, haces llegando Alfa 2 Alfa 1 Estoy caído Con bug Uy, te reanimó Zulín Vale, alto de retracción Grid 0, 2, 5, 0 Compañero, reanimado 6 Awaiting orders 5, operativo 2 en posición, reanimando, compañero Listo Vale, eh... Alfa 2 Damos luz verde a Bravo 2 para tomar derecha, en altura Bravo 2, luz verde a tomar altura, en derecha Ok Chacol Prova 2 Prova 2 Media distancia, a 0, 9, 8 0, 9, 8 quql 0, 9, 8 Combatillo Ok, tomamos la cobertura, tomamos la cobertura, mínimo perfil de exposición Enemigo, un... 9, 6 Si Enemigo al descubierto, media 0, 9, 6 Combatido terminado Cuatro operativo A tierra, esta es de alfa, alguna operativa Dos operativos Tienes operativo Vale, no levantes la cabeza Rojo Esta es de Rino Verde No tienes a tu izquierda, Chris Rino, Orion Y strike en operativo Vale, movilizamos Rino A la posición próxima A la actual de alfa Vamos a llevar a cabo La seguridad de la zona para poder continuar el movimiento Abatido en azotea 3, 4, 6 Abatido en 1, 1, 0 En media Vale, alerta máxima, RPG en zona Vehículo enemigo, media distancia, 1, 1, 2 En la cumbre Vehículo enemigo, 1, 1, 2 En la cumbre Rojo Parece que está inutilizado Parece inutilizado Estado de alfa, 1 operativo 2 operativo 3 operativo 4 operativo 5 operativo Vale, Grantar, interroga a Bravo por el estado de Bravo 2 Si interroga el estado de Bravo 2 Vale, meteros aquí, al interior de la defensa, alfa 2 Al interior, azulín Dejamos espacio de circulación Vale, mantenemos este al interior Controlando sectores Sin reporte en Bravo Vale, comprimos los reportes a Bravo 2 En medio distancia, en rumbo 3, 3, 4 Con algo de daño, en el vehículo, pero operativo Recibido Se reporta, Victor 1 operativo Con daños, pero no tiene Contacto, infantería, en media, 3, 3, 5 Recibido, que se autoriza JP, Victor 2 Nos hacen fuego desde la JTA, del edificio Vale, devolvemos fuego sobre la JTA Preparados, vamos a tomar ese edificio Vamos a avanzar en dos saltos El equipo alfa 1, vamos a hacer fuego sobre la JTA El equipo alfa 2 va a dirigirse al punto de acceso del lado sur En planta baja, por derecha Preparados, alto el fuego alfa 1 Alfa 2 adelante, alfa 2 adelante Ligeros, 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 ligeros Alfa 2 adelante Alfa 2 adelante Contacto, derecha corta Fuego de cobertura Ajecuta, ajecuta Múltiples contactos, corta Fuego de cobertura, sobre azoteas 5 operativo Vale, tenemos fuego en los metros más adelante Tenemos enemigos en 2 o 1 Draco A media distancia Listo, devolvemos fuego Recargando Apoyando Combatiente oculto A media 1-0-9 Combatiente terminado Draco, continúe el movimiento por derecha y garantiza la seguridad de los heridos Sí, hay Tenemos un grupito aquí Baila abajo Vaya abajo Que, ¿qué? Vaya abajo Salto dice JP y Alfa 2 Saltando Real Tank No es un niño Un petinazo ¿Qué dice JP y Alfa 2? ¿Qué dice JP? Alfa 2 Vale, voy Buenas Saludos TACTO ENCORTA, 1,2,6 Recuperando, recuperando Te cubro las 6, binomio Recuperando el 75% Aquí estoy, aquí estoy Recuperando, recuperando Esta del alfa, algún operativo Cuatro operativos Cinco operativos Recuperación de 3 Tenemos contactos en 0,1,0 Media corta Vale, sin visual Corta, 1,0,2 Abatido Abatido Voyando Otro más, otro más Abatido Cambio de emergencia En corta, 1,1,7 Rojo Aguantamos Cubriendo sectares Estado de alfa, 1 operativo Dos operativos, recuperando Tres operativos Cinco operativos Vale Flanco norte Despejado Atentos No te acuerdas, eh Vale Vale Boca de fuego Al otro lado del valle Media en 2,6,9 2,6,9 Combatente Combatente eliminado Combatente eliminado Cuatro operativos Combatente eliminado Vale Tres combatentes eliminados Estado, 1 operativo Tres operativos Tres operativos Vale Atentos en alfa Saltamos en rumbo 0,5,7 0,5,7 Alfa 1 saltando Alfa 1 conmigo Los cubrimos Puerta, 0,5,7 Alfa 1,4,0 Apoyamos, apareamos Eliminado Rojo Vale, mantenemos, mantenemos Más combatientes en vanguardia Alfa B, soltáis por derecha Soltáis por derecha Soltando Contigo Contigo Contacto, descreste, 0-7-9 Combatiente eliminado Listo Dos de alfa, dos de alfa Aquí, bravo, me reside Adelante, en combate interés Vale, alfa 1, soltando Alfa 1, soltando Alfa, alfa, aquí, bravo, me reside Adelante, bravo Vale, nos dirigimos con dos vehículos Un BMP y un M113 Primer punto, Romeo, Papa 2 Siguiente punto, Miguel, Poraro Afirmativo, sí Saltamos Alfa 2, saltando La tierra, cubrimos Tirador azotea Abatido en interior Avanzamos Eh, tres, parador Adelante Si me dais pos de cobertura Eh, ranimo acabe En cobertura, adelante Bazo a ranimo Atentos al origen de fuego Atentos al origen de fuego Nada más Atentos al origen de fuego Atentos al origen de fuego Algyen de fuego Algyen de fuego Pueden venir más Estado, un operativo Un operativo, cubriendo el guardia Cuatro operativo Vale, mantenemos, mantenemos Alfa, dos, saltan Vale, ¿Cuál es el estado de la bomba? Vale, acentro, acentro ¿Dog ha ido? Vale, a la cobertura Sin operativo Vale, avanzamos Tres, cinco, avanzamos, tamparamos Situación, alfa, dos Eh, dos ha caído Línea derecha, combatientes a la llave Cuatro curando a dos Rojo Rojo Apoyando Tenemos más, más infantería Medio distancia en vanguardia A nivel del suelo Rojo, verde, saltamos Saltamos, saltamos, sobrepasamos Alfa, uno, en movimiento Sobrepasado A 300 metros Del punto Eagle Combatente eliminado Bravo ingresa A 200 metros Combatente eliminado Esperamos a que alimente Vale, en entrada Alfa, uno, derecha Alfa, dos, izquierda Eliminado, izquierda Preparados Avanzamos Preparados Alfa, dos, al otro lado Saltamos Compactamos, alfa, uno Preparados Preparados Entrando Derecha, limpio Continuamos Continuamos Ojo a los huecos Combatente eliminado Continuamos, abertura Fondo derecha Alfa en interior Estructura Gale Recibido Continuamos el movimiento En búsqueda de bingo Abertura izquierda Despejado Izquierda limpio Continuamos Preparados Avanzando Vale Uno, tres Entramos derecha Cinco, publicación Limpio Rojo Verde Salimos Todos en movimiento Cinco en caer Cheque En esa habitación He abatido Vale Amigos Visto Vale Tomamos nivel uno Alfa dos Planta baja Despejada Progresando Apagando el movimiento Vale Se interroga En situación de bravo A ver Civil en tercera planta Bravo en perimetral De zona Recibe Bravo en perimetral De punto gay Re Bravo Este video Inición de perimetral Vale Despejado Combatido Compactamos Atención bravo reporta Ponsible Planta tres Limpio Avanzamos Izquierda limpio Entramos Derecha Tres Dos Uno Vale Alfa uno Preversión Sobre nivel uno Derecha limpio Combatido Terminado Conmigo Si Ojo en las manos Posible Civiles Marcamos Continuamos Cuatro Vale Alfa uno Progresando A nivel dos Combatido Continuamos Limpio Combatido Eliminado Seguimos Continuamos El movimiento Limpio Vale Tres Cinco Preparados Limpio Combatido Eliminado Sal Limpio Limpio Llego Preparados Para Antar Por Derecha Preparados Entrando Vale Tres Derecha Y a cinco Izquierda Limpio Combatido Revisando En cuanto Final Abertura Derecha Entramos Posible Posible Combatido Cuatro Izquierda Cómo Queremos que Conmigo Capricornio Contigo aquí por aquí y rogu así yo combatiente de izquierda eliminado a la izquierda limpio vamos a la derecha bingo 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 nivel 1 1 2 3 recibimos bingo nivel 1 confirmado bingo 1 nivel 1 dale al espacio que limpia asegurarlo si si le estoy dando aceptación de la acción eliminados tres vehículos en zona de combate hay otra acción que es rescatar o algo así se dejó el espíritu rescatar ahí está confirmado confirmado 2 nivel 2 entramos perdón perdón tenemos fallo es enemigo claro claro el bingo mío puja no vamos a entrar limpio vamos recarga táctica y preparados para continuar limpio se informa nivel 1 limpio vale se interroga de perímetro para bravo pregunta interrogación para bravo hacemos estado perimetral múltiples contactos hemos abatido bastantes contactos y así como vehículos de apoya continuamos hacia nivel superior en combate esporádico eliminado varios vehículos de apoyo recibido en base en cabeza combatiente eliminado ojo al bico izquierdo derecha limpio abertura derecha alfa 1 conmigo no empujes contigo tenemos azotea avanzando despejado 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 maflas saliendo izquierda limpia derecha limpio combatiente eliminado entrando avanzando continuamos hacia el vértice empezamos combatiente eliminado combatientes en el exterior larga 3-1-1 si izquierda limpio limpio vale tomamos control de azotea ojo a la intersección recibido hemos abatido grupo de 5 limpio ingresamos izquierdo como dos cuadras de principio bravo desde alfa vale alfa interrobo situación de la unidad en despeje de nivel 3-3-4 recibido dos bingos localizados asegurados vale te queda otro otro bingo en nivel 4 lado 1 recibido en balcón en la montaña en 1-4-2 media distancia presencia bingo 3 nivel 4 lado 1 vale finalizamos un santicarro tenemos infantería media 1-4-6 intersección elevada ha batido entramos posible bingo posible bingo posible bingo en izquierda entramos vale permaneces en posición actual flash el combatiente exterior ha batido alfa 2 alfa 1 adelante se interroga estado de rino cambio rino eliminado entramos recibido entramos vale más enemigos en 66 0-66 bingo 3 localizado controlando en 2 de hebra dar descuérame bingo 3 localizado asegurando ha batido ha batido vale segundo eliminado el va para abajo controlado está en el rumbo 5-5 controlado bingo 3 controlado 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 amigos en ascenso amigos y está saliendo saliendo 5 infantería 317 sobre nuestro nivel de altura hacemos interroga vamos a interrogar el estado de bravo necesitamos a ver cuántos vehículos están operativos reporte de estado en bravo número de vehículos un vehículo en principio vamos a recuperar los compañeros un vehículo y en recuperación de compañeros contacto media vamos a proceder a la evacuación de los civiles en principio bravo se hará cargo de la escolta con el bmp en control de cierre bravo 1 sino bravo 2 si no dispone de vehículo actuará como elemento de infantería se va a proceder a la evacuación de los vehículos bravo vehículo de escolta en retaguardia bravo 2 si no dispone como infantería recibido nos vamos a recuperar está herido que finalizan la recuperación de heridos una vez realizado la recuperación en acceso sur recibido anticarro abatido 309 bueno vale tenemos a la unidad de alfa en azotea necesito que me cubra mientras que recuperamos los compañeros alfa en cobertura esta de munición 1 bien 2 medio 5 ya 4 medio 3 aproxímate a ellos y hace equilibrio de carga 5 vehículo 1 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 13 13 12 13 14 15 Alfa-2, mantenéis 3-5 a derecha. Recibido. Recarga táctica y preparados. Tener a manos fórmigenas para cubrir avance. Lecha. Listo. Hacia el sur. Alfa-2, doble columna en seguimiento del elemento de la cabeza. ¿Se ha muerto alguien? Sí. Vale, ahí. Venga. Localíceme de los objetivos. Hay que hacerse cara del... Sin ángulo para los que están más arriba. Nos tenemos en la colina, justo donde está. Al contrario, avanza un poco. Sí.